Bueno, ya estamos en Malabrigo, la ciudad Jardín, un día primaveral con el secretario de Gobierno. ¿Cómo va? ¿Cómo va, Pepe? Bien, muy bien. Disfrutando justamente un ratito del exterior de la municipalidad que la verdad que está bellísimo el día. Bueno, vienen de un concurso de jardines. Sí, espectacular también. La verdad que año tras año los vecinos nos sorprenden con el esmero, con la dedicación que le ponen a estos jardines. Este año se amplió bastante con unas modificaciones que le hizo el Consejo para que participe aún más gente y contento con los resultados. Habrán llegado las fotos quizás ahí al medio de ustedes donde se ve que realmente son unos artesanos de los espacios. No son públicos, pero sí que todo el mundo los puede ver porque de eso se trata una de las reglas del concurso del mejor jardín. ¿Para el que participa el beneficio es monetario? No, es la exención de la tasa durante un año para el ganador y ahora se agregaron también algunas herramientas para que sigan embelleciendo el jardín. En este caso creo que fue una bordeadora. Una bordeadora, ¿no? Bueno, y hablar de que aquí no frena el pavimento, ¿sigue? Todo sigue, sigue. Gracias a Dios, gracias al aporte siempre del municipio, de la provincia de Santa Fe en algunos casos y de los vecinos por sobre todas las cosas. Estamos en dos o tres obras simultáneas y paralelas. Una, la terminación de los cuatro bulevares, esa esquina que había quedado inconclusa, que ya está a punto de ser habilitada. Creería que quizás la semana que viene ya vamos a tener noticias sobre eso. Estamos empezando la primer calle en las 120 viviendas, en el barrio 120 viviendas, que eso también es algo histórico. Estamos aquí en el loteo Lovisa haciendo también primero una contención del canal de desagüe para después hacer la calle que se llama Perón, que también es otro de los asfaltos que va a estar próximamente también formando parte del ejido urbano de Malabrigo. Bueno, no frena, ¿no? No, gracias a Dios tenemos buen ritmo y siempre destacar el compromiso de los muchachos de maestranza que están al pie del cañón siempre. Bueno, y un intendente que no deja de gestionar y forma parte de este ente a nivel país de ciudades educadoras. Sí, sí. Por ejemplo, ahora no está. Viajó a Rosario esta madrugada. También tenía así un viaje relámpago que por ahí suele surgir. A veces hay una agenda donde uno tiene preparado, esta semana vamos a Santa Fe, esta semana vamos a ver a tal o cual ministro para ver qué se puede hacer por esto, para que Malabrigo siga creciendo. Anoche nos avisó de que le había surgido un viaje a Rosario también y seguimos en eso, como siempre, sin prisa pero sin pausa y sin descanso por sobre todas las cosas desde que entramos acá a las gestiones 24-7, el compromiso con los vecinos y vecinas de la ciudad. Bueno, y el logro de tener una comisaría acorde al nivel de la ciudad, ¿no? Ha quedado muy bien. Los muchachos, las chicas están muy cómodos trabajando. Justamente cuando uno trabaja con buena predisposición por el ambiente en el que está trabajando, las cosas creo que hoy van saliendo mejor o por lo menos uno se siente más a gusto. Y esta reforma estructural edilicia que se ha hecho también ha sido una gestión que venía llevando a cabo Roberto y gracias al compromiso también del gobierno provincial se pudo llevar a cabo e inaugurar hace un tiempo también. Bueno, y la seguridad está vinculada también un poco a la iluminación pública, ¿no? Iluminación LED que también sigue. Estamos a punto también de terminar, de inaugurar la primera parte del plan Incluir que ya están instaladas en todos los barrios las columnas con los artefactos. Nos estaba faltando el cableado que según lo que tengo entendido ya está a punto de llevarse a cabo. Y habría más calles con iluminación LED que, como vos decís, redunda en el tema seguridad, en el tema comodidad, en el tema tranquilidad y también, por supuesto, que hace más bella la ciudad. Exacto. Y menor consumo y mejor cuidado del medio ambiente. Bueno, se viene el verano, tiempo de actividad del aire libre, fiestas y demás. Sí. ¿Se va a preparar un asesio expositivo? La última reunión de gabinete que fue el miércoles. Tocamos un montón de temas, fue bastante extensa la reunión. Y uno de esos temas es ir previendo las actividades de encuentro de la comunidad y de gente que nos quiera visitar de otros lugares. En el Parque Los Pinos, que es un lugar ya tradicional y que se realizan siempre bailes populares para que la gente, sobre todo mayor, que no tiene algún lugar fijo para ir a bailar y a divertirse, lo pueda hacer. En el camping también estamos viendo también nuestra tradicional fiesta de la arena blanca. La fiesta de la música, que también es algo que se ha instalado en nuestra agenda anual y que ha andado muy bien. Así que son varios frentes también en la parte social, de parte de divertimento, de parte de esparcimiento que se están viendo, que se están preparando, que se están planeando para los próximos meses. ¿Y septiembre tuvo un broche de oro con la estudiantina? Ah, espectacular. Mirá, los chicos siempre nos sorprenden. Y contrariamente a lo que por ahí se dice, que la juventud está perdida, que la juventud no hace nada, que la juventud, nada, todo lo contrario. Estas cosas nos demuestran, esta y otras cosas más, por supuesto, pero esto nos demuestra de que los jóvenes tienen todo un mundo por hacer y un futuro bárbaro. No solo en deporte, que fue una de las principales columnas de la estudiantina, sino también en la cultura, en la parte de pintura. Yo estoy leyendo en mi programa de radio todos los trabajos que presentaron en poesía y en cuento y te encontrás con unos textos bárbaros, 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 de chicos de 13, 14, 15, 16, bueno, de todos los cursos se estaban divididos en dos categorías, de primero a tercer año y de tercero a quinto, a sexto en algunos casos. Y la verdad que te sorprende para bien justamente el nivel que tienen en deporte, en cultura, en todos los chicos, así que... Bueno, y a seguir trabajando ahora porque el intendente los tiene ahí, ¿no? Sí. No, pero bueno, es un gran equipo. Yo digo que nos exige y eso está bien, pero justamente estás apuntalado de todos lados porque somos un gran equipo, que nos llevamos muy bien y que entendimos que para estar al lado de Roberto también hay que tener un compromiso fuerte con esto que te decía hoy, de estar 24-7 disponible porque no hay descanso para este tema de tratar de... Después cuando ven la ciudad que tienen hermosa, limpia, prolija... Es la satisfacción también eso. Cada día más. Uno no espera que cada rato te estén palmeando la espalda diciendo qué bien esto que hiciste, pero la verdad que cuando uno se encuentra con vecinos a los que uno le pudo hacer la gestión de mejorarle un poco la vida en su barrio, de que tenga un mejor servicio, de que tenga este avance de tener el asfalto por primera vez o un pasillo, por más pequeño que sea que vos estés ahí, es una satisfacción enorme de llegar el domingo y sentarte un rato y pensar todo lo que hiciste en la semana y... Valió la pena. Satisfactorio, sí, totalmente. Valió la pena. Marquito, gracias. No, gracias a vos, como siempre, Pepe, un saludo para toda la gente. Bueno, aquí en Malabrigo, prolijidad, como pueden ver, y cada día más pavimento, y ahí está el edificio municipal, donde todos los días seguramente encuentran novedades. Esta es Malabrigo, la ciudad de Jardín. Gracias por ver el video. Gracias.